¿Por qué vemos televisión? La vemos por las historias, que nos permiten escapar de lo cotidiano y disfrutar la libertad. LG lleva esta libertad a otra dimensión, en la que imágenes con millones de colores escapan de la pantalla para mezclarse con la realidad. Nueva LED Infineal 3D, diseño intradelgado, sin bordes, sin límites.